Y los padres del menor que fue obligado a tomar orina se encuentran indignados con la actual situación de la docente, pues ella continúa asistiendo a clases y al parecer contaría con el apoyo de algunos padres de familia y del director de la UGEL, refirió la angustiada madre. Sí pues, por eso yo también ofrecio el profesor de eso, pues no está bien así, chicos, si me pasa algo, chicos, me va a hacer. Continúan los problemas en la institución educativa número 30027 San Sebastián, con el caso de una docente que hizo tomar orina a un niño. Esta vez los padres de familia reclamaron porque la profesora sigue llegando al colegio, a pesar de que la unidad de gestión educativa local la puso en observación. La profesora ahorita se encuentra en horario de trabajo, está a disposición del UGEL, no sé, ¿qué hace en horario de trabajo? La profesora ahorita está aquí veniendo a la escuela, me rodeando a la escuela, nos está filmando con sus cámaras, no sé, ¿qué está buscando la profesora? Y eso le consta al señor director, la profesora ha estado acá hace unos instantes, no sé a qué ha venido la profesora, estando en horario de trabajo. Eso se debe tomar las casas en el asunto, ¿no? Ella debe cumplir su horario de trabajo, que de repente es de las 8 hasta la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, ella debe cumplir ese horario. Según Edelina Romero Intillaya, madre del menor agraveado, explicó que el día anterior tuvieron una reunión con el mismo director del UGEL y los padres de familia, refiriendo que en vez de solucionar el problema, la mayoría de los padres empezaron a agredir verbalmente a su esposo y a ella. El director ha venido, como dice, es una conciliación, así delante de todos los padres de familia, él no es abogado, él no ha venido a abogar acá para la profesora. No, pero el director del UGEL con los padres de familia le han querido agredir. Sí, estaba ahí también el profesor del UGEL y él ha dicho, señor, vamos a conciliar, ¿cómo va a pedir así? Pues sin conversación de mi persona, como agredida que soy, el director va a hacer lo que se le pega la gana. Él no sabe su función como director o qué es lo que le pasa al profesor, o se ha vuelto una persona necio. Además, Edelina explicó que el propio director del UGEL estaría a favor de la docente, porque en la reunión la autoridad defendía a la misma y haciéndola hablar en público. Además de que otros padres también habrían confabulado para que echaran la culpa a la propia madre, que habría puesto la botella de orina para culpar a la docente. Ayer había reunión, pero sin embargo en la agenda no decía que para solucionar sobre el problema de la profesora, ha venido el director del UGEL a sorprendernos. No sé, yo no entiendo, yo también soy miembro de APAGUA, pero sin coordinación con el director, había hecho llamar reunión sobre para la escuela, para que puedan construir, para que los padres de familia van a protestar allá, para que de una vez pues no hagan la escuela. Pero sin embargo se ha tomado otros puntos, el señor director del UGEL había venido con todas las mamás, o sea, había reunión y todo, casi un 20% será, pero las mamás han dicho, ¿no? Entonces que se vaya la señora, no la queremos ver, la señora que se vaya, porque la señora es una persona problemática. Si él quiere un conciliación, entonces debería conversar conmigo, con la madre, otra mamá también que ha sido también agredida, ¿no? Para poder conversar con la profesora. Pero sin embargo la profesora despotamente, con el señor director también acá del centro educativo, cuando le dieron el micrófono empezaron a decir a mala mamá, que es una mentirosa, no sé qué por aquí, otras señoras de familia dicen que yo he puesto el orine trayendo de mi casa, bajo de la carpeta, yo soy testigo, diciendo una señora se llama Elba, no sé qué Elba su apellido será. A pesar que ya empezaron las clases, el menor Jefferson no puede ir, porque sus padres temen de que tomen represalias contra él, por el problema que está sucediendo.